Buen día, mi nombre es Sergio Bravo, bienvenidos a otra cápsula informativa de comunicación electrónica sistematizada CES, el día de hoy les vengo a platicar del radio PD416, este equipo de radio cumple con características y funciones muy al estándar de los equipos de radio, excepto una característica que vamos a revisar el día de hoy, el equipo abarca en la banda de UHF de 400 a 470 megahertz con 4 watts de potencia máxima, en VHF desde 136 a 174 megahertz con 5 watts de potencia, cumple con estándares de la norma 810, también viene con funciones básicas como scan, box, todas las herramientas que conocemos de los equipos de radio, también cumple con la norma IP54, lo cual permite manejarlo bajo lluvia torrencial y polvo, pero algo muy importante de este equipo, el equipo viene equipado con una lectora de RFID, este equipo de radio nos permite integrarlo a un software o una solución de Hightera que es el sistema Patrol, que es el sistema Patrol, un software que nos permite la verificación por dónde van pasando nuestros equipos de radio, esto cómo se hace, complementando con estas tarjetas, el equipo pasa por aquí, hace lectura de la tarjeta y manda esa información vía aire al momento, esto nos permite saber dónde se encuentra nuestro personal a cada momento y mantener el registro en ese software de Patrol, algo muy importante de ese software es que todo se va registrando y todo queda en archivos en Excel, lo cual podemos manipular y nos puede generar bastante información para lo que es la verificación de nuestras flotillas o de nuestros empleados, el equipo de radio puede incluso almacenar puntos en caso de no poderlo transmitir al momento y al momento de que tenga cobertura de radio transmitir toda la información que almacenó, cuántas de estas tarjetas pueden poner las que ustedes necesiten en base a la necesidad de nuestro usuario, esto nos permite pues no solamente tener un sistema de verificación de chequeo sino también pues poder suprimir incluso un sistema de localización, si esto lo ponemos en tiendas o en alguna otra parte que necesite yo saber por dónde va pasando mi empleado, bueno pues esta parte nos va a ayudar bastante con esta aplicación y este lector que tiene el equipo de radio, el software de Patrol es totalmente gratuito, no tiene costo para ninguno de ustedes y es una herramienta que podemos utilizar para suprimir algunos sistemas que están un poco obsoletos, ¿por qué? porque aquí tenemos dos soluciones en una, tenemos despacho de voz y aparte tenemos la lectora de RFID ¿para qué también nos sirve esta lectora de RFID? cuando hay situaciones donde no tenemos para equipar a todo nuestro personal con el equipo de radio, bueno podemos darles esta parte de aquí que es un llaverito, este llavero es un identificador personal, ¿para qué nos sirve esto? ahorita yo traigo el equipo de radio, se lo pasa un compañero ¿cómo le digo al software que ya cambió de turno? bueno el radio pasa por aquí la tarjetita, pasa la tarjeta por enfrente del radio y en ese momento el que traiga o como esté identificada esta tarjeta en el software es el que se va a registrar en el sistema, como ustedes pueden ver este sistema de Patrol es una solución muy grande que tenemos disponible con este radio del PD416 de Jaitera, el único radio en el mercado que tiene un lector de RFID que es una gran herramienta como lo acabo de explicar con todas estas soluciones, para más pueden checar con nosotros en nuestra página, nuestros vídeos o solicitar información, como ustedes ven modelo 416 sistema Patrol, un sistema de verificación de puntos o para flotillas o para gente que quiere saber dónde se encuentra su personal al momento aparte de tener voz, dos soluciones con un solo radio, por mi parte ha sido todo, muchas gracias